¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pani Dile a tus amigas que aún llamo Ray Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pani Dile a tus amigas que aún llamo Ray Esto lo seguimos en el after party Yo puedo como ella lo menea Voy a ser como una bella En la cocina cuando voy a que tengo una bella I like you boom boom girl Yo puedo como ella lo menea Me gusta boom boom girl ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 ¡Eh!